Lo que hacen ustedes también es mentir. Fake news, desinformación, mienten sin rubor en todos los frentes, señoría. No he pactado con los independentistas, que es mentira, que es falso, que es falso. Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Si quieres lo digo cinco veces, o veinte, durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Fake news, desinformación, mienten sin rubor en todos los frentes, señoría. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hay que recuperar la economía. Fake news, desinformación, mienten sin rubor. España no se merece el cambio que va a estar proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas. Del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Fake news, desinformación, mienten sin rubor. Gracias. 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 Gracias.